Claramente se les veía apenados, lo digo con toda la ironía, si es que cabe algo de ironía en esto. Yo, de verdad que hay comportamientos que el día que me los expliquen, supongo que seguiré 300 años sin entenderlos. Le están acusando de encubrimiento, de abusos sexuales de una menor y usted monta una fiesta. Bueno, claro, después de la fiesta ya Chimopus no aguanto más y la tuvo que empujar y decir, mira, ya con fiesta incluida, lo siento mucho, pero te tengo que echar. Yo esa es la composición de los actos que tengo la sensación que ha ocurrido. Bueno, estas dos instrucciones son los documentos que ella negaba, que Mónica Oltra negaba. Son dos protocolos, la una fechada, 12 de julio de 2004, la otra fechada, vamos a verla, en 2013, número 624, instrucciones, venían con los sellos oficiales, evidentemente, nosotros tenemos el documento y en estos momentos tiene el documento también la policía. ¿Y por qué tiene el documento? Porque después de que Mónica Oltra lo negase, la misma persona que salía ahí bailando, después de que lo negase, los han encontrado en el registro que han hecho en su consejería, han encontrado las dos instrucciones. ¿Por qué se empeñaron en ocultar y intentar borrar incluso en redes las instrucciones? Bueno, pues porque estas instrucciones, aquí tienen la segunda, la de 30 de mayo de 2013, las dos, Dirección General del Menor, iban directamente, y les leo el asunto, instrucciones relativas a la comunicación de los hechos, incidentes relevantes, en centros residenciales y servicios de protección y reeducación de menores de la comunidad valenciana. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? Pues precisamente realizar o tendrían que haber hecho o cumplir con el protocolo que marcaban estas dos instrucciones. Y que decían que en el momento en el que ocurriera cualquier caso de abuso o de lesión de los derechos del menor, tenían que ponerse en contacto y aparecía todo un listado de instancias y de teléfonos y que tenían que comunicarlo inmediatamente. ¿Vale? ¿Qué ocurrió con la denuncia de Teresa, la menor de 14 años? Que permaneció durante cuatro meses sin que se cumpliera este protocolo, sin que se comunicara ni a fiscalía, ni a policía, ni a estancias judiciales. Resultado, esta pobre niña, menor de 14 años, estuvo expuesta a una potencialidad, a una posibilidad, yo no llego a saber si se cumplieron esas fechas o no, pero lo cierto es que estuvo expuesta durante todo ese tiempo a una posibilidad de continuidad de esos abusos sexuales. ¿Vale? Eso es de lo que estamos hablando. Había un protocolo que lo evitaba. Ese protocolo no solamente no se cumplió, esto es un hecho, sino que además se negó que existiera ese protocolo. Se llegó a intentar tapar la existencia de estas instrucciones, de estos documentos que ustedes están viendo. Nosotros ahora se los podemos mostrar porque los tuvimos en su momento y porque la policía ya ha confirmado que son originales, que son reales, porque estaban en la consejería de Mónica Oltra en el registro que se ha hecho hace unos días. No, es que la instrucción parece de perogruyo, o sea, vamos a ver, ¿qué va a hacer una consejería que tiene entre sus funciones proteger a los menores, a todos, pero especialmente a los que tú estás tutelando? Pues lo lógico es que haya una instrucción de, oye, los primeros al frente de la manifestación, o sea, cualquier cosa que le ocurra a un niño y más tutelado por nosotros y sin tutelar también, que para eso está la consejería y para eso está la dirección del menor y todos los institutos del menor, oiga, usted es el primer indicio, usted lo tiene que comunicar. Tiene que activar todo el protocolo. Es que es de perogruyo, o sea, el negar que había una... Negar el hecho de que existiera esa instrucción ya es mucho peor, o sea, vamos a ver, o sea, ¿en qué cabeza cabe que una institución que se dedica a proteger al menor no tenga unas instrucciones para que todo el mundo tenga claro que en el minuto 0,1 tú estás denunciando esos hechos apoyando a ese menor? Ya veremos después, pero primero escuchas al menor y, por supuesto, escuchas y en relación a lo que escuchas, pues tendrás luego que hacer tus pruebas, tus pertinentes comprobaciones, pero lo primero, apartar a ese niño de donde dice que está sufriendo. Centro, claro, centro de tutelado significa...